Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy vamos a investigar qué es lo que menos nos gusta a hombres y a mujeres de estar en una relación. Que haya inseguridad, que no haya confianza entre la pareja, eso yo creo que me puede molestar muchísimo, porque pues si no hay confianza ni hay inseguridad de alguna parte, pues no funciona. Los celos, checar el celular. Que a veces como que no tienes el tiempo para dedicarla a una relación, porque pues antes está como tu trabajo, la escuela, y a veces como que una relación demanda mucho tiempo. Que me presionen o que quieran saber dónde estoy o qué hago todo el tiempo. Que tengo que dar como explicación de lo que hago, no quiere decir que me lo impongan o algo así, pero como que te sientes comprometido a decir lo que haces un poco. Estar en una relación es maravillosa y casi todas las cosas son buenas y casi todo es bonito y casi siempre nos lo pasamos muy bien, aunque por supuesto hay dos que tres detallitos que tanto a hombres como a mujeres nos pueden llegar a molestar. Lo interesante de este video es ver estas diferencias entre hombres y mujeres, ver qué es lo que nos molesta más a unos y los que les molesta más a los otros, y así tener un poquito más de comprensión entre géneros. Acostumbrarte a otra persona tal vez, y si empieza a funcionar a lo mejor alguna de las dos partes, no se adapta a la relación, pues terminar. Los celos, el compromiso. No respetar el tiempo individual de cada quien. Tal vez rutina, los celos. Que te controlen un poco más cuando vas a salir y demás, entonces están como, ¿dónde vas? Y están sobre de ti, cuidándote y checándote constantemente. Chicas, queda comprobado que la vida es maravillosa, aunque no siempre es rosa. Yo soy Karo Zaracho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan todos nuestros videos, y por supuesto, síganos en redes sociales. Nos vemos la próxima.